Fernando me ha invitado porque, sobre todo porque somos amigos, yo creo, Fernando, porque al principio habíamos hablado de, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar del accidente de Santiago. Es que estoy ya un poco cansado del accidente de Santiago. Vamos a buscar algo que por lo menos cree inquietud, polémica. Algo que me obligue, además, a preparar una charla de las que no tengo habitualmente. Pero si tengo que hablar del accidente de Santiago, ya os pongo la de siempre, que además ya me las he de memoria. Y entonces, bueno, decidimos que iba a hablar de las redes sociales desde un servicio de emergencias, no un exclusivo hacia las situaciones de múltiples víctimas o catástrofes, sino, bueno, poco para todo y para crear controversia. Entonces yo me preparé, y me preparé aquí 30 folios, incluso las puse, lo puse en letras grandes para que pudiera leerlo. Y según ha ido pasando el tiempo he dicho, joder, qué pestiño. Bueno, casi que no, casi que no lo voy a leer. Lo que sí es que probablemente yo soy de esa generación que nos pilló a caballo, nos pilló a caballo de muchas cosas. Entonces nos pilló a caballo de pasar del papel a la informática, nos ha pillado con esto de las redes sociales muy a destiempo. Algunos, si yo lo digo desde el principio, soy muy descreído respecto al papel de las redes sociales, a pesar de que antes me di un paseo por ahí y estaba todo el mundo con el WhatsApp o con el Twitter o con el Facebook o con todas estas cosas. Y entonces, bueno, vamos a discutir un poco lo que yo, ya que me han invitado a mí, lo que yo pienso de qué se puede hacer, sobre todo cuando desde nuestro servicio de emergencias estamos a punto de entrar en las redes sociales con todo lo que ello supone. Entonces yo también os voy a contar un poco nuestra experiencia y lo que estamos haciendo por si a algunos de vosotros os puede servir. En este punto, yo desde luego tengo que agradecer mucho a una persona que está hoy aquí, a uno de nuestros teleoperadores, que después se ha hecho enfermero, que ahora está haciendo un máster, que yo le inquieto para ver si hace también medicina, que es Hugo López y que en su trabajo de fin de grado de enfermería, pues lo hizo sobre la posibilidad del uso de las redes sociales en un servicio de emergencias. Y yo me he aprovechado, y creo que es justo decirlo, de su trabajo. Estoy encantado de estar en una facultad de enfermería porque yo soy profesor de enfermería, en medicina no me han querido, porque claro, médico de emergencias, profesor, ¿qué nos va a enseñar un médico de emergencias? ¿Qué le va a decir a los alumnos que no pueda decir, por ejemplo, un anestesista? Y ayer discutimos varias veces lo de que hay que intentar explicar por todos los medios que fuera del hospital también hay vida inteligente, que todavía a estas alturas hay gente que lo duda. Y lo duda con bastante fuerza. Bueno, estuve documentándome un poco de cuándo nacieron todas estas cosas, porque bueno, yo soy de aquella generación donde pedías una analítica en el hospital y tenías que esperar a que fuera el celador a por el folio. Luego llegaron los ordenadores, entonces ya la podías ver en pantalla. Pero esto no hace mucho tiempo de eso, a pesar de que Internet como tal, la primera red que salió, era una red que era ARPANET, es del año 69. Y es una red que nace en la Universidad de California, en Los Ángeles, en la famosa UCLA. A iniciativa del Ministerio de Defensa, porque sobre eso sí que hay mucha... Esto lo crearon los militares, porque si había un conflicto nuclear durante la Guerra Fría para que pudieran tener comunicación y tal, realmente no. Realmente nace como iniciativa de la universidad para intercambiar información. Y estuvieron funcionando durante años solo entre UCLA y Stanford, que tampoco están tan lejos. Posteriormente ya se unió la costa este de Estados Unidos, luego también entró Inglaterra y Noruega, y luego al final, pues bueno, hemos ido uniéndonos todos. La web viene de Tim Berners-Lee en el año 89, o sea que tampoco hace demasiado de esto, también como un proyecto universitario para intercambiar información, aunque él trabajaba en un centro de seguridad nuclear en Suiza. Y bueno, era un mecanismo meramente de intercambio de información. Pero luego llegamos a esto de la web 2.0 y estas cosas que nos quedan ahí, y esto exactamente qué es. Bueno, pues es donde estamos ahora y es donde realmente la web sí que sirve para hacer intercambios de información donde los usuarios generan valor. No es solamente un repositorio, no es solamente un lugar a donde yo puedo acceder para tener información. Este es el momento en que nos encontramos, nos vamos hacia la web 3.0, lo que hablan de la web semántica, es un palabra muy llamativo, que lo que quiere decir nada más es que podamos ser muchísimo, muchísimo más interactivos. Pero todo esto es un poco preocupante, porque cuanto más interactivos somos, más problemas podemos tener. Yo esta mañana, mientras desayunaba, miré el teléfono, que espero no haber perdido, no, está aquí, y entonces me encontré con una noticia muy simpática en uno de los periódicos de Galicia, que dice, se hace viral por WhatsApp un bulo de atentado yihadista en la catedral. Guardia Civil y Policía piden que deje de difundirse, advierten de que crea una falsa alarma social y que eso puede ser un delito. O sea que yo puedo tener mucha aplicación de las redes sociales desde un punto de vista positivo, pero también lo puedo tener desde un punto de vista tremendamente negativo. O lo controlo muy, muy, muy bien, o ¿qué pasa? Que si yo todos los días en la plaza del Obradoiro, a estas alturas de marzo, tengo unos 2.000 peregrinos, hoy estoy seguro que voy a tener 500. Porque esto se ha movido, y aunque sea mentira, la gente se lo cree. Con lo cual, la interactividad puede realmente ser un problema, un problema dependiendo de quien lo gestione. ¿Y dónde nos encontramos en esta web 2.0? Pues tenemos de todo. Tenemos mil posibilidades, podemos entrar a la información desde muchísimos de los canales que tenemos a nuestra disposición, pero realmente sí que es algo colaborativo. Al final, la Wikipedia, por ejemplo, que todos conocemos, puede escribir mucha gente. Y pueden poner cosas que son verdad o cosas que no lo son. Simplemente, si vais a buscar el complejo de Dipo, os podéis encontrar cada cosa que asusta. Y realmente, ¿cuál decido que es la adecuada? Luego sí que tenemos otra serie de aplicaciones fundamentales para nosotros. Yo que era muy escéptico respecto a los blogs, por ejemplo, en su utilización para un servicio de emergencias, en su utilización ante una situación de catástrofe, siempre y cuando, como nos decía Carlos antes, tienen que ser catástrofes urbanas, catástrofes metropolitanas, porque esto tampoco llega a todas partes, en determinadas situaciones no vamos a tener acceso a la red, pero en otras muchas sí, y cada vez más. Y tendremos que gestionarlo de una manera adecuada. Y bueno, incluso nos hemos encontrado con el concepto de los mashups, que al final es generar de dos aplicaciones existentes, pues una que pueda darnos la información que a nosotros nos parezca la más adecuada. Por ejemplo, yo he creado esta de Google y Coca-Cola, este mashup, que al final, a donde nos llevaría, sería un mapa de los servicios sanitarios en Galicia, donde podríamos tener, bueno, pues todos los centros sanitarios que tiene la comunidad. Y esto nos daría muchas posibilidades para determinadas cosas que nosotros quisiéramos. Podríamos tener algún mashup, por ejemplo, haciendo de Google Maps, y de lo que nosotros quisiéramos, de la red de emergencias, para saber dónde tenemos colocados en Galicia todos los arcones de catástrofes. O cuáles serían las vías de evacuación más adecuadas en determinados momentos. Y una de las cuestiones en las que estamos trabajando ahora es tener un mashup especial, unido a Google Maps, para la activación y gestión de todo el material de catástrofes en el caso de que tuviéramos que hacer frente a un determinado momento. Al final, ¿qué hemos cambiado? Pues bueno, nos han cambiado muchas cosas. Como dice ahí, la web 1.0 gateaba, la 2.0 camina, y la 3.0 va a correr. Y hemos ido cambiando muchas cosas, desde que al principio, pues teníamos directorios o simplemente vista de páginas, después teníamos ya los enlaces, y ahora nos vamos a ir mucho más, sobre todo, a aplicaciones para dispositivos móviles. Pero bueno, hay un desafío importante en el momento en el que estamos. Buscamos información, esa información puede salir de muchas partes, pero cualquiera puede escribir. Entonces tenemos que tener una validación de esos contenidos, que es fundamental. Realmente teníamos la enciclopedia británica en texto, que era un tocho monstruoso, luego la pudimos tener en CD, luego con la web 1.0 la teníamos disponible, y en este momento vamos a buscar algo a la enciclopedia británica, no, nos vamos a Wikipedia, y realmente quién controla esos contenidos. Y ya os digo, buscar complejo de dipo que os podéis asustar. No lo busqué porque tenga ningún problema con eso, ni mucho menos. Salió porque sí. Bueno, ¿y qué son las redes sociales? Bueno, pues no son más que estructuras, están formadas por personas que tienen diferentes niveles de relación. Y aquí está la famosa teoría de los seis grados, que es una teoría muy simpática, que dice que con seis pasos podríamos conectar con cualquier persona en el mundo. Ya en el año 69, un psicólogo americano, como no, lo intentó. Dijo, bueno, vamos a localizar, estaba en el medio oeste, y dijo, vamos a intentar que se localice a una persona en Massachusetts. Y cogió una serie de gente, y dijo, bueno, tenéis que localizar a esta persona. Y ellos buscaban a quien conozco, a quien sé, a quien no sé qué, y le mandaban unas tarjetas postales. Y realmente se encontró a esa persona con seis o siete envíos. Con lo cual se dijo, bueno, pues la teoría vale. Pues la teoría vale muchísimo más desde que tenemos el internet y que trabajamos siempre en red. Bueno, ¿qué redes sociales tenemos en internet? Aquí tengo que darle las gracias a mis hijos, que han sido los que me han puesto un poco al día, porque al final uno está centrado, y luego hablaremos más de ella, sobre todo de Twitter y de Facebook. Pero hay muchísimas más. Ya la primera red social data del año 73, y al final era, como siempre, una universidad americana para tener a sus alumnos dentro de la misma red y que ellos se pudieran conectar. Bueno, hablaremos un poco de Twitter, de Facebook, que son las que nosotros vamos a utilizar en nuestro servicio de emergencias. 20 tuvo su auge y ahora está cayendo totalmente. Instagram, que está tan de moda ahora, al principio había nacido como una aplicación para poner fotos y poner fotos en formato Polaroid. Fue algo que ya se cambió y realmente ahora, incluso estaban discutiendo si había la posibilidad de cambiar el sistema que ellos tienen de archivar las fotos por fechas, si se pudieran archivar de alguna otra manera. Ahora está también muy de moda entre los chavales el ASC, ya lo sabéis, y luego, bueno, desde que Piqué y Casillas andan ahí enzarzados con la que puso Carlos, pues, bueno, que esto es un mundo, además, que hoy estamos en el pico, o sea, soy el mejor en las redes sociales y o estoy al tanto o mañana estoy absolutamente obsoleto y eso requiere de personal, requiere de control, requiere de conocimiento de quién va a hacer esto y luego requiere de una serie de políticas, una serie de políticas tanto legales como de estilo que obligatoriamente tenemos que cumplir. Porque, claro, antes tú mandabas una carta y la carta la tenías que escribir, ya estabas pensando mientras lo ponías en el papel y luego la revisabas antes de mandarla. Ahora coges, escribes el tuit y lo mandas y al momento dices ¡Joder! ¿Qué hice? Momento, estás viendo ahí una foto de una compañera y digo ¡Qué guapa está esta chica hoy en esta foto! ¿Cómo? Bueno, pues nada, me olvido de esto. Bueno, discusión, discusión ¿y YouTube o TripAdvisor son una red social? ¿Qué pensáis? ¿Es una red social? Yo creo que sí, que tanto una como la otra porque al final hay interacción que es lo que cuenta. Bueno, tenemos redes sociales generales, algunas específicas, en medicina tenemos todo el tema de de iHealth que algo a mí me preocupa muchísimo porque también cada uno puede poner lo que le dé la gana yo curo el cáncer o yo lo que nos pasó en nuestro accidente de Angrois que empieza a circular un WhatsApp que dice hay un hospital más cerca del que se mandaron los heridos y no se está mandando ninguno ahí y entonces eso empieza a correr y correr y correr y se mueve se monta un dios pero si es que ese hospital no tiene urgencias ¿cómo voy a llevar heridos allí? pero tiene quirófanos ah, ¿y qué cojo? lo tiro allí en el quirófano y ¿qué le digo al cirujano? es del tren le digo al cirujano y ¿qué le hago? le pido el billete para aplicárselo claro pero aquello fue un bulo espectacular os puedo contar lo más gordo de aquel accidente un eminente político ya sabéis políticos no hay ninguno ¿no? un eminente político que en aquel momento sabía muchísimo de catástrofes no tenía ni puta idea esto se está grabando no, ¿verdad? bueno pues dice hay que hacer una comparecencia parlamentaria y vamos a la comparecencia parlamentaria y entonces había un artículo criticando ciertas actuaciones de las que se habían hecho con mayor o menor raciocinio pero ¿qué había debajo del artículo? comentarios de los lectores y entonces de repente un lector decía no se instaló el hospital de campaña y entonces la política eminente coge su ay patricio no se instaló el hospital de campaña vamos a ver boba si es que hacía bueno había una esplanada estupenda para hacer todo lo que había que hacer tardamos tres horas en evacuar a los heridos ¿para qué voy a instalar una carpa? ¿para qué? siguiente comentario es que yo la veía pues le estaba dando así alguien diría no había material suficiente no había material suficiente hombre pero si nos sobraron ocho arcones para quince pacientes cada uno cerrados pero esa es la fuerza que puede tener el que cualquiera escriba y que cualquiera comente tenéis que tener una cosa clara al final todos estos servicios son gratuitos pero eso no son gratuitos que ya veis lo que valen en bolsa todas estas empresas eso es por algo y si es un servicio gratuito el producto eres tú y al final cuando le dais a un like cuando le dais a un retuit cuando le dais a un estáis haciendo ganar dinero a esa empresa de alguna manera fijaros que desde que facebook y tweet y facebook y whatsapp son de la misma empresa cuando en facebook os dicen que si queréis meter el número de teléfono por si se pierde la contraseña o tal al final lo que están es enlazando y conociendo información vuestra bueno nosotros nos vamos a centrar pensamos mucho en twitter sobre todo a la hora de utilizar las redes sociales son mensajes cortos pero suficientes y bueno tenemos que valorar muchas cosas positivo puede tener enlaces a fotos puede ser privado aunque yo pienso que una red como esta lo interesante es que sea pública tiene cosas buenas para nosotros como los hashtag y al final vamos a poner el hashtag que nosotros queramos pues el de accidente de santiago tiene bueno posibilidades de de que salgamos como un trending topic pero a la vez tiene este problema que es la inmediatez y la irreflexibilidad y claro ya veis los tweets más desafortunados y otras cagadas ejemplo aquí hay una que me gusta mucho nos deja Álvaro Bultó un amigo que siempre voló muy alto joder joder o uno que hay aquí el hueco que deja Rosalía Mera en la lista de Forbes sabéis que era la primera mujer de Amancio Ortega el dueño de Inditex ya ha sido ocupado por otro que también se morirá tarde o temprano joder que miedo que miedo de lo que voy a poner quién se va a encargar del Twitter y si analizamos lo que va por Twitter fijaros lo que va por Twitter pues 751 de estos que se analizaron eran controversias pero es que 811 son una cosa que se llama pointless bubble que la traducción es chachara sin sentido o sea que la mayoría de lo que va por Twitter es merda que diría un galego y noticias son solo 72 hostia si tengo 1500 de mierda y bueno bien luego tenemos Facebook que es al otro al que nos vamos a ir nosotros también claramente a utilizar pensamos que tiene muchas posibilidades pero tiene un problema gravísimo y cuál es el problema gravísimo de YouTube pues es este que vais a ver ahora mismo algo que pasó en Bruselas que está mal recuerdo y sí bueno la whobra la 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 Tanto ya. La escuela, entrepada. Insectes. Por favor. Unas o dos insectes a su cara. ¿Puedo? Sí. Enes. Unas un ejemplo, oranje. Paso. Zenit. Sí, sí, bien. Tu una bella. Julie de ****. Un saludo. Un amor de chile. ¿Qué es la? 3, 4... La 4, la es la me está en la gente, ¿no? ¿Cómo es mi espierta? ¿Maisón rouge, balcón? Blan. Sí. Yo veo dinero, tengo transacciones. ¿Puedo ver tu retenimiento? Creo que la idea es negativa sobre tu retenimiento. Sí. ¿Puedo ver? 9, 7... Last month... No. You spent 200 euros on alcohol. No. Vorige maand... 300 euros en cleaning gespendeerd. 8... 5... ...for un hogar que va a cambiar de casa... ...795.000 euros. Eigenlijk. 41. Ja. ¿Estás correcto? Sí, sí. Uhhh... …0... Oh my god. Oh, man. Ah, what doing? Ehhhh... Bueno, como veis, tenemos algún problema. En Facebook tenemos varias posibilidades, tener un perfil personal o una página o un grupo. Nosotros para un servicio de emergencias, lógicamente, nos vamos a ir a una página, donde podemos contactar con el usuario, ofrecerle soporte y luego dar imagen de empresa, que eso siempre es importante. Aquí tenéis, por ejemplo, la de la Junta de Galicia, que es una página que funciona bastante bien porque está muy actualizada. Y aquí tenéis una página que trae, bueno, no es una página, es realmente un grupo que es mentira. Esto no es oficial, no es nuestro. Es de alguien que se lo inventó. Pero si vais, ¿a qué parece la nuestra? Con nuestra ambulancia, con el nombre, aunque no sea completo. Con lo cual, todo esto es complicado. Realmente, no se puede ignorar, pero nosotros pensamos que no se puede no estar. Podemos combinar Facebook y Twitter, complicado, en un servicio de emergencias, o también podemos con blogs. Luego está LinkedIn. Yo, LinkedIn, me he dado de baja porque ayer lo comentábamos, me encontró una exnovia en LinkedIn y entonces rápidamente me di de baja. Bueno, no quiero tener problemas a estas alturas de mi vida. Y antes de que me corte el operador, tenemos que tener claro sobre esto que tiene que haber una serie de políticas a la hora de estar en una red social. Tenemos que unificar criterios, tener responsables que conozcan mucho el tema y utilizar estándares. Tenemos que tener un gestor de cuentas y un gestor de contenidos. Tener en cuenta que hay un marco legal, por ejemplo, el que este que tenemos en Galicia. Tenemos que tener mucho sentido común y buen juicio. Eso es complicadísimo. Mucha discreción sobre qué vamos a poner, qué no vamos a poner, porque podemos montar un Dios, como pongamos algo que no sea exactamente la realidad o lo que nosotros queremos montar. Tenemos que hacerlo, además, que eso a los sanitarios nos cuesta mucho, en un lenguaje comprensible. Mucho, bueno, yo la ponencia os la dejo, pero esto está muy reflexionado con las opiniones, la temática. Tenemos que tener unos responsables de contenidos con gran conocimiento de la situación, que sepan algo de comunicación. No nos vale solo un médico, no nos vale solo un periodista, que también conozcan las redes, estar al tanto de las noticias y mucho sentido común. En nuestro caso, pues la idea, ya veis, lo que va a salir en breve sería tuits muy cortos, muy directos. En el caso de Galicia, y desgraciadamente, como toda la estupidez que para algunas cosas tenemos en este país, van a tener que salir en los dos idiomas, pero tenemos muchas opciones. Por ejemplo, fijaros en este, el centro de transfusiones informa que tiene completas las reservas de sangre de grupos A y B. Acudan solo donantes del grupo cero y con el hashtag accidente d'Angrois. Y, bueno, muchas más cosas, simulacros y cursos. Bueno, me voy al final. Al final, las conclusiones. Las redes sociales, con más éxito, tienen que ofrecer un equilibrio de información, pero también de autobombo, ¿eh? No nos equivoquemos. Hay un alto índice de eficacia, sobre todo en la interacción, cuando nos acompañamos de contenidos audiovisuales, no meter solo letra. En términos de imagen de marca, muy directos hacia las personas y muy rentables los mensajes que aunan temas profesionales y humanos. No olvidarnos que tienen su estrategia las redes de comunicación y que hay gente que las controla muy bien. En este sentido, vamos a ver si fichamos a alguien de Podemos, que son los que mejor lo manejan. Y, cuidado, porque ofrece una muy mala imagen, una red que se posiciona políticamente o que ofrece mensajes sin calidad desde el punto de vista de la redacción. Y esta sería la app que vamos a sacar probablemente en un mes y medio, donde va a estar, aparte de las redes sociales, pues posibilidad de localización de desfibriladores, posibilidad de mandarnos imágenes a nuestra central de coordinación y coordenadas, información. Y, como vamos a empezar, siempre que se empieza, veremos a ver. Así que, en cuanto empecemos, yo os animo a que os unáis, así para que tengamos muchos seguidores y para que podamos ser un poco de ejemplo. Y no podía terminar sin poner, pues, a los que me han inspirado en todas estas cosas, aunque estén todo el día diciéndome que el teléfono ya no sirve, papá, necesito uno nuevo, uno mejor, uno con más capacidad, uno con más tal. Y, al final, viven para el teléfono. Pero la vida es así y eso no lo vamos a poder cambiar. Entonces, si no lo vamos a poder cambiar, ya sabéis lo que hay que hacer. Tenemos que adaptarnos, que no nos queda otro remedio. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. A continuación, se ha portado como un gallego, a pesar de que lo he dicho varias veces lo del tiempo, se ha hecho el gallego. Las preguntas, si hubiese alguna, por favor, vamos a esperar a finalizar la mesa completa y ya podemos hacer las que ustedes queráis. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de aplicaciones, no de todas las que hay en el mundo, obviamente. Si no, está ahora irá más que Antonio la charla. Y las que yo he considerado que pueden ser más efectivas. Bueno, recordar que uno de los maestros míos principales, pues es el doctor Carlos Baraliva, intenta buscar lo primero que leí sobre él en tribuna médica, creo que era la tribuna médica, en el año 82, cuando yo no entendía lo del colchón de evasión. Claro, era el año 82, estaba ya acabando la carrera, pero luego sí que lo he entendido con el tiempo. Ya llevo unos cuantos años trabajando en emergencias. Y de lo que estamos hablando, que quería centrar el… Bueno, hay muchas diapositivas. Mi mujer es pedagoga y es experta en pedagogía sanitaria, aunque dice que ella que es estudiosa. Y cuando me lo ha visto así por encima, dice, vamos a ver, que ahí estás peor, menos pedagogo. Yo sí, estoy en máster en pedagogía, pero solo médica. Y le he dicho que es postureo, es para que vean que he ido a la escuela y me he aprendido la clase esta. Y bueno, y para que también sepáis que hay cosas que, aunque no vamos a comentar, van a pasar por delante. ¿De acuerdo? Bueno, el término este, y no soy fundamentalista, me da igual que se hable de incidentes, de accidentes, que de víctimas, de culpables, de…, me da lo mismo, ¿no? Pero que sepamos de lo que estamos hablando, ¿eh? El término en internet, se ponen en PASMED, es más casual de incidencia, es el término del subheading. Pero, y los franceses, como van por libre, Yuri lo sabe de sobra, pues le llaman accidente en catastrófic, a efectos límites. Y no están descaminados, no están nada descaminados. Porque, evidentemente, nosotros no vamos a atender habitualmente terremotos de vangachés con maremotes, no vamos a atenderlos. Pero posiblemente nunca en la vida, en el asunto de eso, atenderemos otras cosas. Pero ese, y además, si tenemos ese, nos va a dar igual, nos va a dar lo mismo. Bien, los franceses denominan…, activaban el plan Ruch cuando había presuntamente 20 lesionados. El estudio que hicieron de muchísimos años era que atendieron, como mediana y no como media, a 12, y que la logística eran 20 vehículos, 80 personas y 6 médicos, claro. Dijo el político del lado contrario, ¿eh? Para 12 lesionados y 6 médicos, cachondeo es este, aquí los recursos. Y hubo que explicar lo que es la mediana, la moda, la varianza y esas cosas, ¿no? Pero ese es el mundo real de los franceses. Bueno, este es el término que todo el mundo conocéis, por los colorines, y que los azules, no como los de los militares, los azules en combate los juntan con los negros. Y dices, pero hombre, espérate un poquito, que a verás tú que pronto vas a pasar para el otro lado. Pero en el mundo civil, nosotros atendemos habitualmente, estamos atendiendo a personas irrecuperables desde el principio. Y ya sabemos que son irrecuperables, pero, sin embargo, nos encarnizamos con ellos. Pero eso es lo habitual, eso es lo que me dedico todos los días, habitualmente. Acidente gravísimo de moto, donde un glasgum de tres, boqueando, los excesitos saliendo por arriba, el tórax medio abierto, y entonces le damos atención primaria, protección civil, uvismóviles, helicópteros, urgencias de hospital, anestesiología, neurocirugía, UCI y danatorio. ¿Qué no sabemos? Tú te coges cualquiera de los índices pronósticos de gravedad que manejamos, ya sabemos que se va a morir. Como muchos verían con trasplantes, que tampoco es mal asunto, tampoco es mal asunto. Pero que esto, en combate o en múltiples lesionados, pues el azul es azul. Hay otro color, que es el gris, que también lo defino a nivel internacional, parece que a mí me gusta más lo del azul. El gris es un poquito ceniciento, ¿no? Y el azul es, pues, que no sabemos si estás para arriba o estás para abajo. Es decir, si miras para arriba ves el cielo y si estás en ruidera ves el agua de las lagunes. Bien, estos son los términos que se manejan hoy día, para entendernos a nivel internacional, ya que V verde en francés es verde, en español también, pero en inglés y en alemán es una G, es gring o green. Y entonces, si intervenimos en un asunto internacionalmente, bueno, mientras ha fuera de España, a mí no me importa. Los malos que te intervengan dentro de España, otros, es un peor asunto para nosotros, obviamente. Bien, esta es una película que está en el mercado, ya fui a ver Joach con mi niña, cuando era pequeña, y vi esta y digo, Celita, ¿te importa que yo vea esta? Bueno, pues nada, vi la suya y luego vi la ayuda de casa y vi esta. Este es un caso real, es un documento de un caso real, donde los dos colores que se manejan son estos. Esto ocurre en el Kurdistán, los pesmergas y un cirujano en una cueva con una vela, con cuchillos y con bosca. Para él y para el cliente, para los dos. Solo hay dos colores, azul y amarillo. Si la veis, entenderéis por qué. Esto, bueno, estos colores que aparecen aquí, eso es para comentar en taberna. Es un chiste que me gasto yo, pero que también ha existido. Bueno, el término triaje, aparte que es con J en español, como decía un militar Bolivia, decía, es con J, Pacheco, es con J, con J, ¿sabes para qué? Para joer a los demás, porque es español. Y es con J, lo ha dicho el presidente de la Arcaña Española y el director de la revista de emergencias. Existe, triaje existe en español, con J, para eso, para joer a los otros. Bueno, las escalas de gravedad, no voy a dar aquí una charla sobre el tema este, pero que sepáis que me lo he estudiado, que está en la escuela, ¿de acuerdo? Métodos de triaje, bueno, estos son los básicos y tenemos todos estos y muchos más que hay. Y los avanzados, normalmente deberían utilizar o utilizan, o se recomienda, sistemas de puntuación de gravedad, porque ya está hecho por médicos o enfermeros muy cualificados. Os paso por encima, si unas cuantas, unas cuantas diapos, de que sepáis que me lo he preparado, ¿de acuerdo? Entonces, postureo. Hay estas formas públicas, esto es lo que comentaba de los militares, donde veis que a los muertos, aquí les dan la opción de blanco, y estos son las tres de la OTAN, a los muertos, a los blancos y a los azules, que pasan a negros. Les hacen un tuneo con cualquier programa. Bien, estos son los dos sistemas. El sistema más utilizo a nivel internacional como básico es el STAR. Pero ya que cuando vi, la primera vez que vi esto hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, y no porque se me ocurrió a mí, sino porque me estaba auxiliando otra persona, que le doy las gracias por lo que he aprendido en el tema de catástrofe y por lo que he viajado por el mundo, que es Alfredo Serrano, compañero de la página MB de Emergencias y del SUMA de Madrid, pues entonces decidimos pasar a técnicos en unos talleres que hacíamos, a ver cuál le parecía, qué sistema le parecía más sencillo. Sí, sin ellos saber ni conocían la sensibilidad, la especificidad, no conocían nada de eso, nada absolutamente, la rapidez no lo conocían, pero simplemente por verlo decían, hombre, pues el de la derecha, parece que es un poquito así más sencillo de otras cosas. Por ejemplo, no hay que contar el pulso, no hay que contarlo, bueno, depende, el STAR puede ser con pulso o con reino capilar, depende si es el modificado o no es el modificado. Y entonces, en principio, pues parecía que esto, ya nos enteramos de dónde era el CareFly y resulta que era de un sitio donde estoy a punto de trabajar hace 30 años, de médico de los de Royal Flying, de las avionetas, que este verano coincidió con uno que se acaba de jubilar de Australia y en Francia coincidió con él. Bueno, el CareFly triaje es así de sencillote, así de sencillote, no tiene más misterio. Obviamente, para los que lo utilizamos habitualmente es más sencillo que para el que no lo utiliza, pero vamos, no hay que dar muchas vueltas a la cabeza. Obviamente, si los bomberos de Nueva York utilizan otro y les cambias por este, pues entonces se les pega un calentón en la cabeza que a lo mejor echan más fuego que el sitio que están, pero bueno, eso son cosas de la vida que es muy dura y unos tienen más frente y otros tienen menos frente. Bueno, son sistemas, todos estos son… Ahora entramos en el sistema de puntuación de gravedad, ¿dónde? Obtenemos… Los otros son flujos, son algoritmos de flujos, sin embargo, estos, ¿no? Tienen un numerito y te dice el pronóstico. De estos que tienen el 7, ¿sabéis cuántos salieron? Además, esto no es bola intuitiva delante, no, está para atrás, está basado en los trauma data bank, que son 500.000 lesionados. A ver, ellos les escaparon conforme llegaron, o alguien los atendió, qué variables les controló y entonces los matemáticos, vale, a la máquina que le dan vueltas, bueno, y dicen, pues, pues sí, efectivamente, el que tenía 7 puntos no se escapa ni uno, ¿no? Pues mira, qué tonto, ¿no? Y el que tenía 14, sí, se escaparon el 80%. Entonces, estos no son sistemas de puntuación, estos son algoritmos, es decir, si cumples cualquiera de estas condiciones, te vas a tal sitio. Luego, a lo mejor no existe el sitio, pero bueno, eso da igual, eso es relevante, ¿no? Tú cumples la condición, vete a un trauma center y dices, no, mira, mi trauma center está a 370 kilómetros. Este es otro igual de los americanos, hay un panel que se reúne cada dos por tres, este es del 2011, y estamos entrando en materia porque SACO, con el cual he estudiado yo, en Estados Unidos, Will, y el grupo suyo, pues, empezaron a trabajar esto en serio, ¿no? Trauma score son cinco variables y esta es la supervivencia, la probabilidad. Pero lo revisaron, cuidadín con esto, porque hasta que yo me di cuenta de esto, que hay publicaciones erróneas, además, incluso una mía también, es más que no tuve mucho impacto, con lo cual no he confundido a nadie, que se queden como estaban, vergencitas. Si utilizas el trauma score revisado para un cliente lesionado, hay que ponderarlo, se pondera con esto, claro, en extrahospitalaria con siete o con ocho lesionados, un equipo, el primer equipo que llega es el primero, claro, obviamente. Empezar a hacer… Yo en la pedida que tengo como trabajo me hice una hoja Excel y me lo hacía, y ahí andaba peleándome. Bueno, que sepáis que aunque son doce puntos los máximos, al ponderarlos pasan siete o ochenta y cuatro. Por eso, cuando veíamos las escalas de probabilidad, decíamos, pues, esto no me cuadra a mí. Si son doce puntos, ¿cómo que son siete o ochenta y cuatro? Claro, porque lo habían ponderado, pero no está bien claro en muchos artículos, artículos secundarios, me refiero, los primarios, por supuesto, para que hay que encontrarlos, porque estos son de setenta y cuatro. Sin embargo, este es el que nos competa a nosotros, la escala de triaje del reviséctro más core. La de triaje, no el reviséctro más core, apelo. Claro, porque aquí no se pondera, aquí no se pondera. Hombre, si los clientes fueran muy enrollados y nos dijera, lo hubieran ponderado, digo, ¿tiene usted tantos puntos en tal? Dígame su puntuación global. Pero si lo hicieran ellos, bueno, pero normalmente no van a hacer. Bueno, y si lo hacemos yo mentiría con un bellaco, claro, diría que tengo… Siendo rojo, estaría considerado como de mayor probabilidad de supervivencia. No vale, yo soy político judicial en algunos temas de estos, no vale coger al barrio más fácil, claro, eso no vale. Dice, no, no, yo atendía a este porque era el que tenía más supervivencia. Dice, claro, si de eso no se muere ninguno, pero hagas lo que hagas, nadie se muere. El problema es cuando estás clasificado en básico, en rojo, y entonces tienes que decidir a quién atiendes primero o a quién atiendes únicamente. Bueno, hay algunos triajes especiales como los irradiados, los quemados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mejor modelo que consideran los que entienden de esto? El que se conozca, el que se conozca. Y así es posible ir aprendiendo y adquiriendo competencias en el que no se conozca pero que se considere que es el más efectivo. Esto es un dato que Garner publicó ya en el 2001 y que ahora vaya en el 2015 han ratificado, donde compara al estar con el relleno capilar, al estar con el pulso radial, al SIBE, que es el inglés, también con relleno o pulso y al Carefly, y aquí tienen los datos, aquí tienen los datos. El más específico, Carefly, 96. Los demás, 86. Y si me apuras, utilizando el pulso radial del estar, 91. Bueno, pues ya darle luego, ya está, todo un asunto. Pero sin embargo, en el 2015 acabaron de publicar el año pasado, en el American Journal, en el 2018, Bala y el equipo, que ni el estar ni el sal, que es una variante del estar, tienen sensibilidad y especificidad para predecir el desenlace. Pues en principio no hay por qué. Aquí tenemos datos científicos. Bueno, la mayoría de los sistemas de puntuación de gravedad avanzados, este es un glasgón que hasta que descubrí que no era el glasgón otro, resulta que esto existe, porque el grupo de desenlaces del glasgón tiene esta escala, esta. Y no es una broma, esto no es ninguna broma, es decir, esto está basado en datos sacados de un trauma databank. Esto existe, se llama la escala de desenlace del glasgón. El trauma score revisado, he visto que pasó de cinco a tres variables. Y esta es la supervivencia en función de la puntuación. Hay un triaje que ya yo apuesto yo por él, que es el francés, el de Samy, de Lyon y los anestesiólogos. Y este ya apuesto yo porque va a ser el mejor sistema. Lo que pasa es que no han tenido datos suficientes para poder establecer punto por punto supervivencia. Y lo han establecido en función de intervalos de clase. Si tiene de tres a diecisiete, resulta que tendrá cincuenta y uno por ciento de supervivencia. Si tiene de seis a veintidós, tendrá a estar y tal, claro, son rangos muy amplios. Mientras que el que estábamos viendo del trauma score revisado, el triaje, no, no, aquí es punto por punto. Pero a las francesas no les falta tiempo. Solo les falta tiempo para ir introduciendo clientes, clientes, clientes. Y cuando con análisis multivariante salgan los resultados, pues tendrán punto por punto. Este es el MGAP, que maneja las variables que estáis viendo y lo pone en el título. Y que yo ya apuesto por él en este momento. Bueno, ah, cuidado con los colores, porque esta es otra, ¿eh? Que vaya al extranjero. O si viene un extranjero y pregunta a ti, ¿dónde eres? ¿De Sudáfrica o de Australia? Ten cuidado con mis clientes, ¿no? Porque resulta que los australianos, a los de paseos irrecuplables moribundos, los ponen blancos. ¿Cómo los pone el ejército de la OTAN? Bueno, la verdad es que tampoco le faltaba mucho, pero bueno, pero no es lo que es, porque ellos discriminan entre el negro y el blanco, en color me refiero. Y los de capetriaje score y el capetriaje score resulta, que a mí me encanta lo del blue. El blue dice, refer to doctor forte certification. Sí, pero ¿sabéis qué certificación? La última que te van a hacer, que además tú no vas a ir, o vienen a certificación o tú no vas a ir, porque son gente que ya ha palmado. Claro, a ti si te colocan un blue y no te gusta el blue, dicen, pues mira, macho, ¿qué me van a certificar? Como me van a descontontarías de estas, ¿sabéis? Porque el blue en civil son al que hemos atendido otro día con accidentes de moto. Aunque se falleció, donó órganos. Entonces, es distinto, ¿eh? Otros son distintos. Y algunos se salvan, ¿eh? Algunos, todo el mundo grave, grave se muere. Algunos se salvan. Bien, esto es una base de datos que yo… Bueno, una revista que hace un grupo del Consejo español de triaje prehospitalario y lo que he encontrado en internet, bueno, mi mujer sobre todo, que es la que maneja el tema este, son plataformas de formación. Plataformas de formación. No aplicaciones ni sistemas para aplicarlo en el mundo real, sino para aprender, lo cual es válido también, ¿no? Entonces, en principio, las que hemos encontrado y que hemos decidido seleccionar para explayarnos aquí un poquito son estas. Las llevo yo atrás en los móviles. El quiz triaje, creo que vale un 1,25, para ahí no me acuerdo. Está bien porque me gusta, porque aunque utiliza el STAR, que para mí no es el mejor, bueno, para mí no, para mucha gente no es el mejor, pero sí que te da la opción a clasificar a pediatría de adultos en la misma aplicación. Nada, son tres pasos. Pues el STAR y te dice el color, ya está. No pasa más, se queda ahí, pero bueno. Esto, para los primeros intervinientes, esto puede ser oro, es decir, si le funciona el móvil y, además, no necesitas tener cobertura ninguna. O sea, esto funciona, es una aplicación que está integrada. Este es otro, el simple triaje and rapid stress man. Hay dos versiones, la gratuita y la de insert coin. Y el territorial me encanta, porque el italiano me encanta a mí. Y también discrimina entre el STAR de adultos y el STAR de niños. Está en inglés y en italiano. Y esto lo he seleccionado, hay muchísimos, muchísimos, pero la mayoría son para plataformas de formaciones. Y te ponen casos. Te ponen casos y está bien. Pero si lo van a aplicar en el mundo real, no encuentro el caso. Y el mío. Y de lo mío, ¿qué? Porque esto no es una aplicación para ellos, se les va a jugar. Ahora estos son más avanzaditos, más en españoles. El CLIMA. Este es un… Es verdad que no es este operativo. Yo lo conocí en el 2011, que se hizo un simulacro en el aeropuerto de Barajas. Lo conocí de entonces, lo he seguido un poquitín, pero creo que no está instaurado en ningún sitio. Y esto me da igual, que sepáis que existe o que ha existido. ¿De acuerdo? No he contactado. Igual que conmigo han contactado plataformas de formación para que lo recitara. Y he citado por ahí alguna, a otras, ¿no? Por pesada. Pues resulta que… Tiene una pinta buenísima esto. Tiene una pinta de maravilla. Es decir, le ponen la pulsera. Es verdad que la pulsera se perderá luego. Igual no tiene nada, ¿no? Pero necesita una tecnología, como estáis viendo. Necesita transmisores, convertidores de radio a protocolo de internet, etcétera. Y la vulnerabilidad que tiene es que… Una monedad. La necesidad es que necesita una unidad móvil de comunicaciones in situ. Una unidad móvil en cada incidente. Una. Porque a esa unidad móvil se le transmiten las… ¿Explico? Sí, lo controlo yo. Gracias. Transmiten la información y entonces esa información pasa al centro y el centro se la puede pasar al hospital, pues desde por falla o lo que sea, ¿no? Y tiene eso. Tiene su tablet que presentan como buena pinta. Y, bueno, el clima está ahí en el mercado o estaba. No lo sé si estará ahora. Tengo un detalle que comentar que a mí esta cosa me gusta. Porque puede sospecharse que a lo mejor no están asesorados por… Fijaros en la presentación suya que tienen, en que el azul le ponen heridos sin clasificar. Pues no está convenido eso así, ¿eh? Y luego los negros, heridos cumplidos a uno. Pero será seguramente, pues, si va a una funeraria. Si va al de la funeraria, será el uno, claro. Porque como es negro… Estos asuntos a mí me dan un poquito de respiro, es decir, que alguien le hace cosas así y no está asesorado bien. O sea, en errores tipográficos. Lo dudo, ¿eh? Dudo que sean errores tipográficos. Aquí lo estáis viendo. Azul, herido sin clasificar. Y negro, herido con prioridad uno. Bueno, para el de la funeraria seguro que no. Otro sistema del cual declaro conflictos de intereses, pero poquito, pues yo no intervengo en la aplicación esta, que ha hecho por un ingeniero de sistemas y por un enfermero que son visionarios, son manchegos. Yo he intervenido en la tarjeta, siempre me gustan las tarjetas, yo colecciono las tarjetas de todo el mundo y al final dice, pero ¿alguna tarjeta tuya? Dice, sí, la Pacheco va a ser, me te fastidia ahora. Bueno, entonces he diseñado una tarjeta junto con Fran, el enfermero, y un ingeniero ha hecho una aplicación que funciona con el móvil. ¿Dónde? La tarjeta, la arrancas la pulsera, se la colocas al cliente y directamente te ha localizado. ¿Sabéis cómo se localiza? Con datos de móvil. Se acabó. No hay ningún sistema más. Vulnerable como cualquiera de los otros, menos los satelitales. Satelitales que no sean de la policía o de la tarjeta, porque si va en onda, va en pa' todo el mundo. Aquí no hay dinero ni nada de eso, ¿no? Le colocas la pulsera, te localiza, utiliza el carefly y le das al triaje, le das al carefly, las preguntas que te hace, camina o no camina, obedece orden o no obedece orden, pulso sí o no y si respira con la vía aérea cuando se la abrimos, porque necesitaba que se la abriéramos. Te sale el colorito, se marca aquí solito y pasa al revistro más corre. Esto todo es con el móvil tuyo o la tabla, lo que sea. Te pregunta sobre el triaje, el registro más corre y te saca el porcentaje de supervivencia. Sigue siendo rojo, pero si hubiera cambiado, si hubiera cambiado, te vuelve a geolocalizar y te cambiaría la supervivencia. Te la cambia. Y ahora pasamos a las intervenciones terapéuticas. Le dice cómo está y qué le has hecho y saca un informe que emite a la red, un informe en PDF y un informe en una impresora…, una impresora a distancia que saca un informe adhesivo, se lo coloca en la tarjeta, claro, en caso de que esto no funcione, lleva la tarjeta. No es inteligente, porque aunque, como ha dicho Antonio, hay inteligencia fuera de los hospitales, pero es cuasi inteligente. Te lo he hecho yo, por eso lo digo. Y, bien, cualquiera que tenga la aplicación en su móvil, cualquiera que tenga la aplicación, leyendo la tarjeta al lesionado ese, sabe lo que le ha pasado a él y puedes modificar sus circunstancias. Tú las modificas. Y eso está en internet, está en una página. Entonces, lo puede ver cualquiera que tenga la aplicación. Aquí está autorizado, obviamente. Entonces, aunque esto es vulnerable, como todo es vulnerable, pues resulta que a mí me ha gustado mucho el asunto este y esto yo no lo he desarrollado, lo he desarrollado, ya os he comentado. Bien, vamos a probar. ¿Tres quedan? ¡Ohala! Pues, lo he hecho ya funcionó antes. Bueno, lo del Challenger fue peor, y del Columbia, ¿eh? Que no los trabajadores fueron al garete. Miles de millones de dólares. O sea, que no funciona esto. Me gustan las tarjetas de siempre. A ver, Laura. Esto lo hicimos unos argentinos ellos en un congreso en La Plata. Compran los chinos y con bolsas de mercadona de frigoríficos y ya las tienen. Todas las tarjetas del mundo están ahí. Le pones el que le metes dentro y se acabó el invento. Porque tarjetas hay para aburrir. Y la que me gusta más de todas, mirad, 60 céntimos de los chinos. Sí, yo las llevaba en un boli, las cintas. Digo, ¿este sabía? El que ha metido los rollos en la bolsa, ¿este sabía de esto? No hay ni un color, no hay ningún color que no sea y están todos los que son. Digo, fíjate, el chino camuflado, el pobrecillo, metiendo rollos en la bolsa de plástico. Para lo que ha quedado la gente. Bueno, pues no os voy a marear más con esto. Que por suerte esperemos no tener incidentes graves, graves o masivos en nuestro trabajo. Pero que si los tenemos debemos estar preparados que estamos aquí repasando estos asuntos. Muchas gracias. 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 Para que vean que efectivamente desde el momento en que llegamos tenemos efectivamente una misión clara establecida como tal para que no haya problemas a la hora de que haya conflictos en el puesto que tiene cada uno. Empezamos con las misiones de cada uno. La misión del jefe del role 2 no es liderar el role 2. La misión del jefe del role 2 que es el sanitario más caracterizado dentro de la misión es estar integrado en ese equipo de acción de crisis que estaba dentro de ese centro de mando de la base, de operaciones de la base, gestiona y coordina todos los recursos sanitarios e informa de las necesidades de evacuación a otras estructuras sanitarias fuera de la base. El componente sanitario que va a ir a la zona donde se ha producido un incidente es el médico, el oficial médico del incidente. El equipo Medevac que está libre de guardia, teníamos tres equipos Medevac, uno de guardia, uno que estaba de guardia, uno libre de guardia y un equipo italiano que normalmente nos complementaba en el caso de que hubiera una problemática establecida, pues el equipo Medevac libre de guardia, médico, enfermero y técnico apoyaba en el lugar del incidente al oficial médico de ese incidente y aunque les parezca mentira el odontólogo y el veterinario, por qué no, también ayudaban como tal y en ese momento determinado que no tuviéramos animales ni nadie a que verle la boca, pues evidentemente podían ayudar en lo que se refería a la clasificación, en lo que se refería al triaje de las múltiples víctimas que en un momento determinado pudiéramos tener. Por último, equipos Medevac de guardia en línea de vuelo, preparados para cualquier contingencia, la ambulancia se dirige en el punto establecido siempre que el oficial médico de incidente se lo establezca y le diga cuándo. La dinámica del componente sanitario, el oficial médico de incidente establecía contacto con el comandante de la zona. Automáticamente, cuando ese comandante consideraba que la zona estaba segura, autorizaba y automáticamente el mío tomaba el control de la parte sanitaria y se realizaba el triaje primario por medio del sistema de no estar. Nosotros no nos complicamos, no necesitamos hacerlo, necesitamos una gran sensibilidad en principio, sobre todo cuando tenemos víctimas en una cantidad tan importante y sobre todo cuando nuestros medios están limitados, porque evidentemente en Herat, aunque teníamos tanto recursos humanos como recursos materiales importantes, no eran tan importantes como para poder solventar cualquier problemática. Por tanto, triamos por estar. rojo, amarillo, verde y, como les decía, no tenemos azul, tenemos negro, que es con el cual funcionaba. Dirige a la baja roja al CCS, es decir, a ese centro de, a esa estación de estabilización de baja si el role 2 estaba saturado o al role 2 según la prioridad de su estabilización. Establece un lugar de carga y flujo de ambulancias y, por último, una vez que ha completado el triaje, es el médico que se va a dirigir a ese centro. No entra en el hospital, sino que va a ayudar también en la estabilización de pacientes en ese CCS1, que es el que está pregado al hospital. Se montaban dos centros de estabilización de pacientes fuera del hospital. Uno en la zona italiana, a la cual se mandaba a los pacientes clasificados como T3, es decir, verdes, y en el CCS1 se colocaban exclusivamente los T1 y los T2, los cuales quedaban expectantes para pasar al role en el momento en que quedaran puestos vacantes en la zona de role. Siempre en esa zona hay una afiliación de la baja exhaustiva para no perder esa trazabilidad en la cual se ha estado hablando a lo largo de toda la mañana. Esa es un principio de CCS. Podría parecer una cosa extraordinariamente compleja. Esto es un CCS que está justamente al lado del hospital. Es decir, un lugar donde el personal sanitario, tanto médico como enfermeros y técnicos, son capaces de mantener una vigilancia, un orden y estabilizar las bajas antes de que pasen al role 2 como tal. Sería, para que nos diéramos cuenta, un croquis ST1 y T2, baja ST2-T1, fuera de la recepción del hospital para dar paso posteriormente a la recepción del role en el momento en que hubiera alguna vacante. Por supuesto, al role la transferencia tiene que ser perfectamente ordenada. La evaluación, en este caso, ya tiene que ser individualizada, con filiación completa. Y el triaje, en este caso, ya para pasar al role, tenía que ser específicamente desde el punto de vista de Alfa, Bravo, Charlie o Delta, crítico, grave, menos grave o expectante. Es decir, ya variábamos, ya afinábamos un poquito más en la puerta para dar paso al role y no saturarlo como tal. En lo que se refiere a vehículos, ambulancias, siempre a disposición del oficial médico del incidente. Para bajas, siempre T1 y T2. Ubicación y establecimiento de la noria por parte del oficial médico. Y ese camión del que hablábamos, Ghost, que llamamos Fantasma, es un camión que parece que no existe, aunque es importantísimo, porque inicialmente transporta las camillas a la zona del incidente, porque transporta las bajas T3 a ese role 1 italiano del cual habíamos hablado y porque transporta las bajas T4 hasta los contenedores frigoríficos en el momento concreto en que se han producido. Conductores y camilleros a Tutiplén. ¿Por qué? Porque teníamos establecido en todo momento un retén personal de la fuerza para ejercer exclusivamente la función como camillero o como conductor si tenían los carnes correspondientes. Por tanto, a la vez que se nombraban las guardias de seguridad, se nombraba una guardia en la cual había siempre establecido un retén de camilleros y de conductores. Para hacernos una idea y en compendio sería en el momento en que se produce el incidente, el comandante de escena, formando parte del equipo de crisis, se pone en contacto con el equipo de intervención sanitaria, con el componente, el oficial médico de intervención va a la zona de incidente, a la vez todos los medios de transporte se ponen a su servicio. Una vez clasificados, los T1 y T2 pasan al role y pasan a esa estación de estabilización de bajas y los T3 al role 1, al CCS2, que sería lo que es la zona de estabilización de bajas del role 1 italiano. Pero los pacientes llegan al role y en el cual tenemos que establecer que tenemos solamente cuatro camas en la puerta, cuatro camas en la ubi, tenemos una hospitalización y dos quirófanos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos en principio es hacer una transferencia ordenada, una transferencia ordenada y un trabajo cada ordenado con el que están viendo en pantalla. Parece que hay mucha gente, pero cada uno perfectamente tiene definido cuál es su lugar, ¿no? Si hay un tipo de equipo americano, equipo español, cada uno trabajando con su paciente, sin más. Los escenarios que se nos podían plantear, o sea, primero la dirección, el segundo jefe de role le dirigía el hospital, coordinaba toda la acción dentro del hospital y el jefe de equipo de trauma en este caso sería el intensivista. Recepción, podían plantearse recepción de dos, tres, cuatro bajas o una recepción de múltiples bajas. En el caso de que nosotros seguimos siempre el concepto del JTTS a la hora de establecer cuáles son los puestos de cada una de las personas que van a formar parte del equipo asistencial. A la cabecera de la cama, habitualmente el anestesista o el médico correspondiente, si el anestesista tiene que estar en quirófano, que se encarga de la evaluación de vía aérea, oxigenoterapia, intubación endotraqueal, si es necesario, sedación y analgesia. Una enfermera del miembro superior derecho, que expone ese miembro, que coge una vía venosa de grueso calibre, si es posible, declara acción al líder y, con una gran diferencia respecto a la del izquierdo, que lo veremos, envía muestras para laboratorio. El líder del equipo asegura el control de la vía aérea y es el que coordina a todo el equipo como tal. La enfermera del miembro superior izquierdo expone el miembro para ver lesiones. Una vía venosa de grueso calibre declara lesiones al líder, monitoriza al paciente y aplica medicación. Diferencia clara con la enfermera del miembro superior derecho. Un técnico, tanto en el izquierdo como en el derecho, que se encarga de exponer el miembro y declarar lesiones al líder. Y, por último, puesto fundamental, el del escribiente, para que no se nos escape un detalle en lo que se refiere a lo que necesitamos. Esto es en el caso de que tengamos tres o cuatro bajas, pero si tenemos más, que ahí es donde alguno puede pensar, si tenemos más, tenemos puestos imprescindibles, como es el líder del equipo a cabecera, como es una enfermera del miembro superior izquierdo que se encargará de todo lo que se encargaba la enfermera del miembro superior derecho, un técnico en todo lo que es el hemicuerpo derecho y, por último, el escribiente en los pies. La disponibilidad de recursos también tenemos que tenerla en cuenta. También está establecida como procedimiento. De principio fármacos, cuando se nos avisa que viene un incidente de bajas masivas, automáticamente cargamos una serie de medicamentos por procedimiento. Los que tienen en pantalla bloqueantes neuromusculares, analgésicos, antibióticos, incluso pensando que es lo que habitualmente ocurre, que podamos tener traumatismos craneoencefálicos, la preparación de suorosalinos al 3% para tratar ese traumatismo craneoencefálico severo que puede llegar. La monitorización es exactamente igual. Todos los elementos están colocados alrededor de la cabecera del paciente. Tienen el monitor aquí arriba, respiradores, elementos embolsados, elementos de vía aérea, como veremos a continuación. Hemos visto la monitorización, vía aérea y aspiración, tienen la vía aérea en la cabecera, tienen en la derecha todo lo que se refiere a elementos para intubación endotraqueal y, si se dan cuenta, y eso es muy importante, todos los elementos que tenemos para manejo, todo el fungible lo tenemos embolsado, ¿cómo? Lo tenemos embolsado por categorías de material que en un momento determinado podemos utilizar. No nos gusta tener en nuestros armarios ni en nuestras bandejas 2.000 millones de catéteres del mismo número. Al contrario, lo que nos interesa sobre todo es tener material que en un momento determinado nos pueda servir y que luego podamos reponer con facilidad. Si hay una enfermera de miembro superior izquierdo y una enfermera de miembro superior derecho, ¿por qué no pongo un kit para cada una de ellas con el material que voy a utilizar? Pues, evidentemente, ahí lo tenemos, ¿eh? Tanto para el miembro superior izquierdo como el miembro superior derecho a un lado y a otro, ¿eh? El equipo asistencial pediátrico, que también podemos tener pacientes pediátricos, bolsa de Breslow, yo creo que la conocen todos. A través de esa regla yo mido y según el color que realmente me establece, pues cojo la bolsa correspondiente con el material de vía aérea y de vía venosa que el paciente en un momento determinado pueda precisar. Drenaje terácico, drenaje urinario, colocado debajo de las camillas. Todo lo que es radiología, igualmente. Y la hoja de registro de trauma, que posteriormente, que está estandarizada, con la que vamos a tomar todos los datos que realizamos. Realizamos la evaluación primaria por medio del C-A-B-C-D. La primera causa de muerte en combate es la hemorragia exsanguinante de miembros. La segunda es el motor a esa tensión y la tercera es la obstrucción de la vía aérea. Por tanto, nosotros evaluamos a los pacientes con el C-A-B-C. Primero, circulación, apertura de vía aérea, respiratorio, circulatorio posteriormente. Y, si se dan cuenta, pues un poco el continuar todo lo que es la dinámica que hemos visto en la camilla o alrededor de la camilla. Esa evaluación primaria, maniobras de resutilización, estabilización primaria y utilización de procedimientos operativos estándar, en los cuales, en principio, jamás retiramos inmovilizaciones de columna hasta que no tengamos claro que radiológicamente la cosa está bien. O sea, una terapia de alto flujo a la cabecera del paciente, dos vías venosas de grueso calibre, muestras paralíticas, pruebas cruzadas, monitorización completa. Y, sobre todo, y que no se olvide nunca, y yo siempre lo pongo del mismo modo, registro de procedimientos. No se puede ni imaginar el follón que nos encontramos en la UBI o en quirófano cuando hemos terminado un fregado de estas características y los médicos o el equipo sanitario preguntan qué se le ha puesto o qué se le ha hecho. Si no está apuntado, la liamos y la liamos seriamente. No dejamos de ver el resto del cuerpo, por supuesto la exposición completa, con la espalda. Tengan ustedes en cuenta que nosotros tenemos muchas heridas o muchos heridos por arma de fuego. Por tanto, el hecho de mirar la espalda es una cosa fundamental. Pacientes que no se ven en principio y que no conseguimos saber por qué no podemos estabilizarlo, resulta que tenían un tiro en la espalda y por ahí se estaba yendo la cuestión sin verla. Por tanto, completar valoración girando al paciente, lesiones por arma de fuego, lesiones espinales, traumatismo craneocefálico posterior, poder hacer un tacto rectal, etc. Y, por supuesto, la transferencia. ¿La transferencia de qué? Pues por prioridad del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente que se transfiere de la sala de triaje no vuelve a la sala de triaje. Por tanto, pasará a quirófano, pasará a la UCI, pasará a hospitalización o pasará posteriormente a una evacuación, a un role 3 o a un role 4, que en este caso son hospitales, lógicamente, de más entidad quirúrgica. Y, por último, la fase 4. Y con esto acabo, la fase posincidente. Como les he dicho, nosotros no nos conocemos y, como no nos conocemos, tenemos que hacer equipo. Y la única forma de hacer equipo es hablar. Cuando uno termina un fregado, lo que debe hacer es ponerse enfrente del resto y decir, yo esto creo que lo he hecho mal, yo creo que esto, simplemente de una manera absolutamente constructiva. Y, aparte, por supuesto, de ese debriefing, el volver a dejar todo en la normalidad anterior a lo que había supuesto ese incidente de múltiples víctimas iniciales. Muchas gracias. Aplausos Aplausos